hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección del logro express ya saben estamos aprovechando este juego que es nascar 21 ignition que está como parte de los free play day durante este fin de semana a partir de hoy jueves y le vamos a sacar un logro diario durante cinco días para cobrar 50 puntos de microsoft record por la tarjeta de logra más gana más y en total serían 250 puntos que vamos a ganar desde hoy jueves hasta el próximo lunes y bueno pues ya estando dentro del juego lo que vamos a hacer primero es irnos a opciones estando dentro de opciones nos vamos a ir a dificultad y ayuda aquí le vamos a dar en principiante es lo único que le vamos a mover y nos vamos a regresar hasta el menú principal aquí en el menú principal nos vamos a ir a carrera rápida aquí estando en carrera rápida lo que vamos a hacer es irnos a configuración estando en configuración nos vamos a ir aquí donde dice tipo de fin de semana de carrera le vamos a dar en solo carrera para no hacer clasificatoria ni nada también nos vamos a ir hasta lo que es la parte de abajo que es clasificación simulada aquí le vamos a poner nosotros la pole position para iniciar en primer lugar la carrera y le vamos a dar en aplicar cambios o sea que le vamos a dar al botón a donde dice aplicar cambios aquí vamos a acerciorarnos que esté todo correcto como dijimos solo carrera y pole entonces aplicamos cambio aquí en circuito nos vamos a escoger el de texas ustedes empiezan más o menos por acá donde dice miami pero les recomiendo que escojan texas para que no les voten más logros una vez hecho eso nos vamos a ir a comenzar fin de semana ya que lleguemos a esta parte le damos en mirar al jefe de equipo y aquí nos sale el menú ir a circuito con eso ya vamos a iniciar nuestra carrera tenemos que dar siete vueltas son siete vueltas que realmente las conseguimos prácticamente en menos de diez minutos y como lo pusimos en opción de principiante o dificultad principiante pues bueno va a estar muy fácil una vez que logremos superar a este coche y y rebasarlo le vamos a mantener al botón rt para acelerar y con eso podemos dejar incluso sólo el lo que es el vehículo si quieren no le mueven a nada porque sólo sólo se va a mover y sólo va a dar las vueltas va a seguir el camino la trayectoria que ahí está marcada pero en ocasiones si como que quiere entrar a boxes entonces tienen que estar pendientes de la palanca o también en ocasiones como ustedes van a ver en un momento más cuando vamos en primer lugar y estamos alcanzando ya los últimos pues también los vamos a tener que rebasar y lo tenemos que hacer de manera manual manual o sea que tenemos que cambiar tenemos que moverle a la palanca para para ir esquivando vaya a esos a esos coches en la medida que se puede y si no pues van a suceder esos accidentes no y bueno pues una vez que consigamos esas siete vueltas y que ganemos esta carrera o sea que lleguemos en primer lugar pues vamos a conseguir ese ese logro que es ganador y es por ganar una carrera ya sea en trayectoria o en carrera rápida que nosotros lo estamos haciendo aquí en carrera rápida una vez que nos bota el logro así de fácil y así de rápido el día de hoy jueves bueno pues nos vamos a ir a cobrar esos 50 puntos de microsoft reward y con eso pues seguimos incrementando nuestros puntos aprovechando este juego que está como les digo como parte de los free play day durante este fin de semana por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego